Buen día a todos. Cuando una mujer va a dar a luz, siente dolores fuertes. Y cuando nace la criatura, siente la alegría más grande que se le olvida sus dolores. De eso nos habla el Evangelio de hoy. Hay momentos en que nosotros nos podemos sentir tristes, abandonados, agobiados. Pero realmente el Evangelio es alegría. Y Jesús nos enseña a vivir en esa alegría con Él. Recuerda las palabras del Papa Francisco, el Evangelio de la alegría. Esa es nuestra vida. Tú eres un Evangelio con Jesucristo. Te invito a vivir esto con alegría y a transmitirlo a los hermanos y hermanas en esa dicha y alegría que el Señor nos da. Es así como podemos construir un mundo diferente. Cuando con Cristo llevamos la alegría de su Evangelio. No lo olvides. Amén. Amén.